Omar, durante las últimas veces, el último mes prácticamente que hemos ido al Mercofrut, si no éramos nosotros, con José Logallardo y con Fabián, y nos encontramos con prácticamente un Mercofrut desolado. Los puesteros siempre nos han comentado, en realidad durante este último tiempo, que las ventas han bajado notablemente, hasta un 60% en algunos casos, y últimamente ya los puesteros tenían muchísima suerte si durante la mañana lograban hacer al menos dos ventas, dos ventas. Y esto obligó, por ejemplo, al último fin de semana largo que hemos tenido en el país, hace dos fines de semana atrás, por ejemplo, a trabajar el viernes, por el feriado del paso a la inmortalidad del general Güemes, y después el día de la bandera, el lunes siguiente, el 20 de junio, también trabajaron ellos, viendo si de algún modo pueden recuperar las ventas. Bueno, hay una nueva disposición en el Mercofrut, desde el primero de julio van a modificar los horarios de las ventas, e incluso van a comenzar a trabajar por la tarde, las ventas se van a desarrollar en algunos días por la tarde, por ejemplo, el domingo se va a trabajar por la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche, el lunes de 7 a 10 de la mañana, mañana, el martes, el Mercofrut va a estar cerrado para la venta, el miércoles de 6 de la mañana a 10, el jueves de 17 a 20, el jueves va a trabajar por la tarde el Mercofrut, el viernes de 7 a 10 de la mañana, y el sábado, el día que la venta es minorista, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto va a ser desde el primero de julio, para ver si de algún modo en el Mercofrut pueden remontar las ventas que vienen en baja, que continúan en baja. Nos comentaban el tema del gasoil, los afectó muchísimo, el paro de transportistas no tanto, pero sin embargo, la situación es muy muy complicada en el Mercofrut, y vamos a ver si de algún modo pueden remontar con estos nuevos horarios que se van a dar a partir del primero de julio. Bien, muchas gracias querido Martín.